Otra dosis de información, cada día un poco peor, y esta es tu mejor opción Dices que yo no tengo motivación, ¿cómo la voy a tener? Me golpeas una y otra vez Saber que hoy somos el enemigo Saber que hoy somos el enemigo En la clasificación, concentrado en tu rol, seguro en la aceptación Dices que yo no tengo motivación, ¿cómo la voy a tener? Me golpeas una y otra vez Saber que hoy somos el enemigo Saber que hoy somos el enemigo Aunque nunca compartirán esta forma de malestar Si no tú haz como vamos a cambiar Aunque nunca compartirán esta forma de malestar Si no tú haz como vamos a cambiar Si no tú haz como vamos a cambiar Saber que hoy somos el enemigo 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 Ocho PIANOS